Ok, soy un lerdo, soy un flacuchento, no cedo un coñazo, siento miedo, corro cuando puedo, no quiero ser valiente Soy cursi, lloro de tristeza, no quiero ser un macho, porque el machismo no es la herencia que dejaré en mis descendientes Soy monógamo, aunque mi compañera no me lo crea, aquí no se rapea pensando quién, me tiro en el backstage Se rapeaba con defla, como la moral se te guardea, aceptando que soy un hijo de puta cuando me escuchéis Estoy tan competitivo, mensaje super vivo, típica novela de puntica, calificativo Por la fama, con la pose, con el trauma reprimido, la carrera de los ciegos donde el tuerto está jodido Movimiento alternativo, mis hermanos de cultura, la cultura por el culo, como porno sin censura Esta cultura es mentira, como libro de autoayuda, a nivel de que tú gritas porque me cojo a la muda Ok, pobre de los mudos, no pueden hablar, y alguien se los quiere echar por detrás, ¿qué coño pasa? Ok, la cosa va más o menos así No me quedan dudas, lenguaje seudo malandro, típica burla contra otros, siempre, siempre cotillando Botas de más de un millón de bolos por la cara entrando, ¿por qué soltas comen mierda a los raperos? ¿Hasta cuándo les regaló el reloj? Yo los discos de Tupac y la pose en Yorkina que no sé representar, yo no soy de allá Yo me guía en parque y cimento, y a pesar de que una niñez de mierda le tengo respeto No sé si me traba más fuera karma, mataría hasta una nación Pero comprendí gracias a yo y a mi convicción Que el rap venezolano, lo que le hace falta es un no Por favor, señor, le pido su reflexión Y más allá, si quieres, de rodillas, le pido perdón Pero quite esa cara de culo, esa cara de cañón Que las nuevas generaciones son ejemplos, por favor Como yo siempre tengo unión Y como ustedes tienen unión, y lo que hace falta es unión Yo quiero invitar a una persona que me tenga ese cartel Y que si se hablaba de hip hop y de enciclopedia Habría que mencionarlo siempre Yo quiero que pase adelante Espero que esté activo por ahí El señor William Biancucci Con este regalo, lo amo Y a ti se lo tuve, yo hice El señor William Biancucci Con este regalo, lo amo Y a ti se lo tuve, yo hice El señor William Biancucci 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 Quedete claro, que no aau üzerine lo mismo Siento esto con la fuerza Te causo un catatislamo Escúchalo de nuevo Que rap hardcore que hicimos Son algo de conciencia Pero igual es el motivo Me la sobra pa' soltar Lo que fluye d'entamente Vale llegar hasta tu mente a poder alma en el ambiente Así es como lo ven Mano arriba por el cuyo Mano arriba por Ramsey Donde quiera que estamos Somos una cara Esto es pa' ser equipo por ustedes pa' que Toda la cosa sentimiento también le quedé muy clara Con mis palabras creme que nunca te apuntan Con mis palabras creme que no te disparan Pero creme que si te acuerdas el hecho del camino Lo que tienes fuerte creme tú no te arrepanas Sí, sí, sí Pero síguelo Estás aquí Tú, yo, la cambe, cambe Con esta, yo, con Ransán Suéltame el beat que suene el aguate Para encontrarla de nuevo y descargar que tengo un maje Ya te está claro lo que hay en el tren De frente a tu mundo, yo, tú, tú Y estás en el tren La vida es otra, yo, la cambe, 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 cambe Tú que estás allí Tú que eres infano Tú que estás arriba poniendo en alto las manos El que no brinque conmigo no va a ser mi hermano Y el que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano El que no brinque conmigo no hace rap venezolano ¡Suscríbete al canal!